Bajo el lema fortaleciendo las secciones juveniles, estos días se ha celebrado en Madrid el V Congreso de la Comisión de Juventud Sorda de la CNSE. Un espacio donde jóvenes sordos de diferentes lugares de España se han reunido para reflexionar sobre su participación dentro del movimiento asociativo y en el ámbito político. El Congreso ha servido también a estos jóvenes para exponer y debatir sus inquietudes y necesidades. Este V Congreso se celebra porque llevábamos mucho tiempo, de hecho, desde el 2002, sin celebrar ningún Congreso de CJS en favor de otros encuentros, campamentos y asambleas que son muy adecuados. Pero cuando hablamos del movimiento asociativo, ¿dónde encaja este V Congreso? Creemos que hoy es el momento ideal, el actual, para contar con un espacio de debate en el que las secciones juveniles salgan fortalecidas. Eso es lo que perseguimos con la celebración. Creemos que es el momento ideal ya que hay problemas que necesitan solución. Desde la CJS, la Comisión de Juventud de CNSE, han visto los cambios sociales que estamos experimentando todas las secciones juveniles que forman parte del movimiento asociativo de la Confederación Estatal de Personas Sordas. Ven que necesitan fortalecimiento y de la necesidad de un espacio propio como este V Congreso para debatir y analizar en profundidad. Además de crear una serie de conclusiones para posteriormente trabajar el medio largo plazo. La juventud sorda efectivamente tiene preocupaciones y de eso vamos a hablar aquí, en este V Congreso. Tenemos un espacio de debate para fortalecer nuestras secciones juveniles, para fortalecer el movimiento de las políticas, de nuestro aumento asociativo. Somos conscientes de que nos sobra capacidad, podemos luchar, podemos hacerlo, podemos abarcarlo, podemos invertir esta tendencia para que el movimiento asociativo crezca. Fomentar el asociacionismo juvenil y la relación intergeneracional, evitando la brecha de edad cada vez con más representación juvenil, además de aportar soluciones innovadoras en favor del empoderamiento de estos jóvenes, han sido los temas principales en un Congreso en el que las organizaciones que le representan y el movimiento asociativo de la discapacidad, se han comprometido a darle su apoyo. Los principales desafíos que nos encontramos las personas con discapacidad, pues principalmente es la actitud de la sociedad, la falta de oportunidades y de inclusión real, los estereotipos que al final tenemos que luchar día a día contra ellos, son yo creo hoy por hoy uno de los principales desafíos a los que nos tenemos que enfrentar como personas con discapacidad en nuestros días. Bueno, los jóvenes sordos y los jóvenes con discapacidad y los jóvenes en general tienen casi todos los mismos problemas estadísticamente hablando, las tasas de actividad son menores, las tasas de empleo y desempleo son mayores y la dificultad para acceder a la educación, a la formación y al empleo también son mayores. Esto sucede no porque las personas, los jóvenes sordos, no tengan la formación o no tengan las posibilidades, sino porque la sociedad no está lo suficientemente concienciada de la riqueza que una cultura, una oportunidad lingüística como es la juventud sorda puede darles. Este talento diverso relacionado con una forma de ver diferente, con un punto de vista diferente, yo creo que no debe excluir, sino enriquecer a la sociedad. Los jóvenes que han ido a este congreso coinciden en la importancia que tienen este tipo de encuentros. La verdad es que estamos muy contentos porque contamos con bastante participación, alrededor de unos 40 participantes, no tenemos un número exacto pero ronda esa cifra, lo cual demuestra que hay interés, que hay motivación por debatir y eso hace que estemos muy contentos. Además, a nivel personal la gente nos ha trasladado sus ganas, la gente que viene desde muy lejos, que ha hecho el esfuerzo de venir desde sus comunidades autónomas y para nosotros esto es muy emotivo y es un orgullo. Lo importante es que una vez que acaben este trabajo del V Congreso, hagan públicas sus reivindicaciones ante las administraciones públicas, sobre todo aquellas que la juventud tiene la potestad de hablar en primera persona, que nadie hable por ellos, sino que ellos expresen sus propias necesidades y tengan el impacto social para cambiar lo que sucede. Eso es lo importante. Han pasado 22 años desde el último Congreso. Desde entonces, la sociedad en general y el colectivo de personas sordas han cambiado mucho. En este V Congreso de la CJS, los jóvenes sordos recobran protagonismo dentro del movimiento asociativo y toman las riendas de su propio futuro.